La promesa que Handercel, con el mayor amor de su vida. La actriz de la producción internacional no quiere que la vean simplemente como una cara bonita. La actriz estrella de Lofi Sinder ya dejó asentado en más de una oportunidad que su mayor anhelo consiste en dejar una huella, lo que jamás se había imaginado, aunque trabajó incansablemente para obtenerlo, es que su paso por la fama le sirva para concienciar a la población de ciertas cuestiones. De hecho, Handercel en más de una oportunidad expresó a los medios de comunicación otomanos y nacionales que interpretara Eda fue un cambio en su vida. Es muy fuerte y sabe exactamente lo que quiere. Es muy importante ver a mujeres fuertes que luchan por sus sueños en las series de televisión como modelo para la sociedad. La intérprete de la producción turca quiso demostrar que su papel va más allá de la ficción y que se encuentra totalmente involucrada en los movimientos solidarios para ayudar a las personas que padecen cáncer. En tal contexto y de la mano de Gahanse Sais y Asamberney, asociación solidaria reconocida en Turquía por su trabajo hacia los más necesitados, realizaron una campaña llamada Estuturno de ser un héroe. Este movimiento en el cual se involucró la protagonista del Office Inder tiene un trasfondo para ella y una importante razón para hacerlo. Su madre, Aileen Ercel, falleció en enero de 2019 por este terrible padecimiento, algo que hasta el día de hoy le cuesta bastante superar, pero gracias a la ayuda de su hermana y el resto de sus familiares está logrando salir adelante. Siempre he querido interpretar a un héroe real y aquí estoy como héroe de la sociedad de la vida libre de cáncer. En cada oportunidad que tiene la estrella del Office Inder recuerda a su progenitora en redes sociales como lo más valioso que pudo tener, tanto es así que en el mes de mayo fue el día de la madre en Turquía y no dudó en compartir una emocionante fotografía donde se la puede apreciar cuando era tan solo una pequeña. Gracias por ver el video.